¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡La máquina, sí! ¡Venga, vete tú por la máquina! ¡Señor! ¿Por el balcón o por la escalera? No sé por dónde la suban ustedes. ¡Ya mismo! ¡Vamos! Muy buenas. El salón no está por allí. No, que ya me la han traído. ¡A la derecha, a la derecha! ¡Enhebro un poco! ¡Enhebro! Por favor, mejor hacia la izquierda. Hola, el banderín en el córner, ya sabéis. Canal Satélite Digital. La Liga en Casa.